Así es, nosotros estamos exactamente en los exteriores de la puerta uno del gran mercado mayorista de Santanita, Ronnie, y es que acá, tras dos días de protestas que protagonizaron sobre todo comerciantes, estibadores, pero también trabajadores de este gran centro de abastos acá en el distrito de Santanita, Ronnie, ya la situación vuelve a la normalidad. Como podemos observar en las imágenes de nuestro compañero Catanio, ya los autos están ingresando con normalidad al interior del centro de abastos, también lo han hecho durante la madrugada los camiones, decenas de camiones que estaban cargados con alimentos y que estaban esperando a los exteriores poder ingresar para que puedan descargar precisamente los productos que traen desde diversas partes del país, ya han ingresado. ¿Y esto por qué, Ronnie? Porque los comerciantes culminaron con la jornada de protesta que significó ese paro de 48 horas que desarrollaron el día viernes y sábado. Culminada la protesta, ayer a las 10 de la noche se abrieron las puertas de este gran centro de abastos del distrito de Santanita para que en primer lugar los camiones puedan dejar los productos, recordemos que ellos han estado a la espera en los exteriores durante estos dos días, y luego también para que los camiones y vehículos de minoristas o que trasladan mercadería a distintos puntos de la capital puedan cargar y llevar precisamente esto pues a los centros de abastos que de alguna manera se habían visto afectados con el cierre de este gran mercado mayorista. De lo que podemos observar, destacar que a esta hora de la mañana ya por supuesto son básicamente vehículos menores, autos los que están ingresando, allá podemos ver el cartel que dice tarifa vehicular, tarifa para vehículos menores dos soles, y esto era precisamente una de las cosas por las que estaban protestando los comerciantes hasta solo hace unos días, según lo manifestaron ellos mismos, se cobraba solamente un sol por el ingreso de cada uno de estos vehículos, ahora se está cobrando dos soles, ellos estaban en contra de esta medida, pero también ayer Ronnie ya en hora de la madrugada, según lo que nos han comentado los mismos comerciantes y nos han podido mostrar incluso en vouchers tickets de pago, ya se está cobrando estos siete soles por cada tonelada de alimentos que sale de este mercado de Santanita. Vamos a ver ahí precisamente el ingreso de uno de los camiones, este es un camión que está ingresando vacío, hasta donde podemos observar es un camión desabastecedor y lo que va a hacer es pues cargar los productos para que pueda trasladarlo hasta otros puntos. Este camión, por ejemplo, va a tener que pagar siete soles por cada tonelada de alimentos que saque de acá. Hay que señalar que ya desde hace varios años, según también lo que nos han comentado los comerciantes, ya se paga siete soles por cada tonelada que ingresa al mercado, ahora desde ayer se está pagando también siete soles por cada tonelada que sale, y es precisamente contra esta medida contra la que ellos han estado protestando. Nosotros hemos hablado temprano con el señor Farid Salazar, eres dirigente de los comerciantes, de uno de los gremios que han liderado esta protesta, y lo que nos han señalado es que ellos esperan que mañana pasado, es decir, este lunes, martes o miércoles, se pueda iniciar la mesa de diálogo, se pueda conversar con EMSA, EMSA es la empresa municipal de mercados que administra precisamente ese mercado de Santa Anita, Ronnie, ellos esperan dialogar, ¿para qué? Para llegar a un acuerdo y ver hasta qué punto se van a mantener estos pagos o no. Caso contrario, lo que nos han dicho es que esta protesta, la protesta que realizaron el día viernes y sábado, podría volver a cerrarse las puertas de este mercado, y eso es algo precisamente que no queremos, nadie quiere porque finalmente esto termina afectando a los centros de abastos menores, y por supuesto a cada uno de nosotros en nuestras casas. Esa es la situación entonces, compañero, desde los exteriores del gran mercado mayorista, reiteramos, estamos en la puerta uno, ya hay ingresos, señor, señora, si usted quiere venir a comprar para su tienda, para su mercado, puede hacerlo con mayor normalidad, el ingreso peatonal por la puerta 3 está completamente, está abierta la puerta, se puede ingresar con normalidad, ya incluso los policías que resguardaban esa puerta se han retirado, entonces la atención es normal y va a ser así en los próximos días, según lo que nos han comentado los comerciantes, reiteramos, en tanto se pueda cumplir con la mesa de diálogo y las negociaciones que ellos esperan. El defensor del pueblo estuvo por acá, él se ofreció a ser mediador, lo hizo el viernes por la tarde, esperamos pues que esto se pueda realizar por el bien de todos finalmente, Ronnie. Muy bien, Cintia, pero también es muy importante conocer la otra parte, ¿no es cierto? Si ya vemos que los camiones están ingresando para poder dejar todos los productos que traen de diversas partes de nuestro país, ¿cómo va la población, la afluencia del público, los precios? Porque se habló mucho que había subido, por ejemplo, la zanahoria y la arveja, ¿no es cierto? Y esa era la preocupación, por supuesto, para diversas personas que hacen las compras. Pero, ¿cómo va? ¿Has conversado con alguna persona que ha ido a comprar a ese lugar? Ronnie, como nos muestran sobre todo las imágenes de nuestro compañero Luis Lino Cataño, el ingreso se ha normalizado, ya a esta hora de la mañana también, digamos, es menor la afluencia, temprano, tempranito, seis, siete, incluso durante la madrugada, desde donde todos los comerciantes, pues, ingresaron a hacer sus compras. Recordemos que tras dos días de cierre, pues, hubo hasta cierto punto la necesidad de comprar los alimentos para llevarlos a sus negocios. A esta hora de la mañana ya el flujo de comerciantes, de personas que vienen a comprar, ha disminuido. Hasta donde sabemos los precios se mantienen, felizmente, porque los camiones han estado esperando en los exteriores para comprar. Y, por supuesto, los comerciantes están de acuerdo con que se haya levantado el paro. Es decir, los comerciantes minoristas, las personas que vienen a hacer sus compras acá, están de acuerdo con que se haya levantado el paro. Y muchos de ellos están en contra también de estos nuevos cobros que intenta implementar, o que ya implementó EMSA. ¿Por qué? Porque finalmente les afecta a ellos. El comerciante, por ejemplo, que viene a comprar con su auto, que viene a comprar con su van, va a tener que pasar. Por ahorita, está ingresando estos vehículos, los van a pesar en una balanza interna, y a la hora que salen, los vuelven a pesar. Y si ellos superan la tonelada, por cada tonelada que superen, cada tonelada de mil kilos, van a tener que pagar estos siete soles. Y ellos, por supuesto, están en contra también de esa medida, porque señalan que esto hace que finalmente se incrementen los precios, digamos, de los productos ya en la tienda, allá en el mercado donde se comercializa. Entonces, nosotros vamos a seguir en el punto, por supuesto, para poder conversar, seguir recogiendo impresiones de las personas. En tanto, esta es la información, compañero, que tenemos desde los exteriores de la puerta uno del Gran Mercado de Santa Anita.